Preparadas para la salida. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Yadira M queda en el último lugar. Su jinete le estimula para que entre en carrera. En los primeros 100 metros está al frente MyLoki C en lucha con R.C. En los primeros 200 metros de carrera sigue la contienda entre estas dos por el liderato cuando entran a la primera curva. En el tercero se está ubicando Value Added en el cuarto a cuerpo y medio Secret Paradise. Para el quinto lugar lo busca la parte de afuera Guava Queen seguida por Farland Citizen. Luego Yadira M más atrás está corriendo Ofrenda. El último puesto es de Girls at Saratoga. Hay una diferencia de 15 cuerpos del primero al último cuando restan 1.150 de camino. 25 dos quintos el primer parcial y MyLoki C está ahora dominando cuando entran en la recta de las cuadras. Tiene cuerpo y medio delante de Value Added que adentro se coloca en el segundo lugar. A medio cuerpo en el tercero afuera R.C. En el cuarto a cuatro cuerpos está Guava Queen. En el quinto lo busca por dentro Yadira M seguida por Secret Paradise. Luego Farland Citizen más atrás. Girls at Saratoga y última Ofrenda. 50 flat la media milla en los 800. MyLoki C domina por dos cuerpos a la parte de afuera. R.C. Regresa al segundo. Value Added al tercero en el cuarto adelanta en el riel. Yadira M seguida por Guava Queen bien afuera. Cuando entran en los 600 finales MyLoki C domina por un cuerpo claro. Yadira M se presenta con fuerza en la baranda en el segundo. Guava Queen lo hace a la parte de afuera. Y esta pasa ahora al segundo lugar en los 450. Al frente MyLoki C con cabeza afuera. Guava Queen al segundo en el tercero. Viene avanzando bien a la parte de afuera. Ofrenda cuando giran la última curva. Entran en la recta final. Guava Queen un cuerpo al frente. Adentro Girls at Saratoga. Se está colocando en el segundo afuera. Ofrenda viene con fuerza. A 200 metros para el final. Guava Queen medio cuerpo. Ofrenda viene con el mejor paso en los 150. Ofrenda está pasando al frente aquí en los últimos 100 metros. Guava Queen al segundo y Ofrenda viene en pos del triunfo en los 50. Se despega Ofrenda. Va a ganar por casi dos cuerpos. Para el segundo Guava Queen el tercero. De Gelsa, Saratoga, cuarta Yadira M. El quinto puesto para Farland Citizen. Guava Queen al segundo y Ofrenda viene en pos del triunfo en el tercero. Guava Queen al segundo y Ofrenda viene en pos del triunfo en el tercero. Guava Queen al segundo y Ofrenda viene en pos del triunfo en el tercero.